Ahora voy a hacer un review del preamplificador de micrófono PreSonus Bluetooth Es un amplificador dual o un amplificador estéreo, es decir, en la misma unidad tenemos dos canales Podemos preamplificar hasta dos micrófonos al mismo tiempo Esta unidad se vende con el eslogan de ser dual, puede ser valvular o transistorizada Eso nos vende como que tiene dos sonidos distintos y todo eso Es un preamplificador que lo estuve usando y anda bastante bien Te voy a comentar más o menos que es lo que estás viendo en el panel frontal Como ves es totalmente simétrico, de este lado sería un canal y de este es el otro canal Estos son los vúmetros, te dice, con lo que estás entrando Este es el canal 1 y este es el canal 2 Estos vúmetros analógicos le dan un, así de aguja, le dan como un estilo vintage al aparato No tiene mucho de vintage en realidad, pero me parece que le quedan lindos estos vúmetros Después cuando te la muestran dando vas a ver que acá se prende una luz así verde, es re lindo Y acá tiene cuatro botones, que en los dos canales es lo mismo Este es el 48B, es el Phantom Power para enchufar micrófonos condenser Este botón es para invertir de fase, hacer la inversión de fase Este es el pad atenuador de 10 dB Para atenuar si vas a grabar muy fuerte, si vas a grabar un tacho o esas cosas Esto es el filtro pasa abajo, es 80 Hz Es para que si alguien, que se yo, toca así el pie del micrófono o zapatea en el piso Que lo que se llama rumble no te pase Y acá tenés dos perillas Este, esta es el control de volumen Básicamente Y esta, acá está titulada como Tube Drive Acá vos elegís cuánta saturación de la válvula tenés Esto hace un clic cuando vos lo prendés No se escucha mucho, pero cuando lo tenés así estaría transistorizado Que no mete distorsión Y cuando esto le das, después de ese clic Como que activás el sistema por la válvula y empieza a distorsionar Como ves, bueno, tenés hasta acá, lo titula como 100 Tienes el máximo de saturación y tenés, bueno, diferentes niveles para elegir La válvula está acá Tiene como una pequeña rejita Ahora lo voy a prender para que Cuando la prendés ahí la válvula como que enciende, como que se pone roja Acá tenés las lucecitas que no se nota mucho Cuando prendés estos botones Una luz es un aparato vistoso, me parece a mí Está lindo, qué sé yo Ahí podés apagar Este, bueno, este LED cuando está saturando se prende en rojo Como podés ver es una unidad chiquita Esto no te entra en un rack Venden, si uno quisiera Venden como un soporte para poner dos de estos aparatos Y montarlo en una unidad de rack La disposición de las perillas en este aparato Me resultó más cómodo que en esta placa Yo en el review de la placa comenté que no me entra un dedo Entre las dos perillas A veces uno capaz que está moviendo esta perilla Y accidentalmente mueve otra, ¿no? Porque están muy juntas Pero en esta sí me entra un dedo entre las dos perillas No hay mucho que operar acá Pero resulta más cómodo Te voy a mostrar en el panel trasero Todas las conexiones de esta unidad son en el panel trasero Como podés ver Tenés la entrada Que tiene este tipo de jack Que podés conectar micrófono o entrada de línea Digamos un TRS O un XLR La salida En este caso tenés La salida acá dice balanceada o desbalanceada Que tenés los XLR En este caso yo los tengo conectados acá Y la salida TRS Que son estas acá Lo tenés separado No tenés estos jack ¿No? ¿Ves? Son XLR Esta placa viene con una fuente de alimentación Ves que dice 16 volt Y la fuente de alimentación es externa Lo cual no es muy bueno Porque Malo no es Pero después vos lo tenés Como podés ver ahí En el piso No es como esta unidad de rack Que tiene la fuente de alimentación interna Enchufo de cables Como más prolijo Igual Esta placa Este No esta placa No este pre Ahí ves La válvula que está encendida Este pre Me vino a mi con la fuente de alimentación original Que es a 110 volt La anda Y si la enchufo acá Estaría haciendo macanas Por lo que ves ahí Yo tengo la fuente Y tengo un transformador De 110 a 220 Para que me ande Con la corriente de acá De Argentina Bueno Para concluir con la chachara Te voy a poner un par de De muestras de audio De un par de cositas Que grabé con este pre En este caso Guitarra y voz Y que fui tocando De línea O sea Directamente al pre Y el micrófono Es un micrófono condenser Que lo enchufé Directamente a este pre Y del pre a la placa Y grabé todo Bueno Espero que lo disfrutes Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 Oooo-ooo-ooo-oo-ooo Oooo-ooo-ooo-oo-ooo